ahora mismo tú me puedes abrazar y mañana me va a traicionar si él no está hablando de mí está hablando de mí le está hablando de los panas de ellos yo no sé quién está hablando de él yo espero que no me traicionen nunca no me va a traicionar nunca por favor cállate la boca las opiniones vertidas en este programa son para vacilar son para apoyar a todos los cantantes que le hacemos vídeo reacción o sea que vacilen no se molesten tripeen nosotros honramos y queremos apoyar y que la gente conozca su música así que no lo cojan personal porque toda gente nosotros los queremos y los amamos lo que pasa es que estos vídeos reacciones son diferentes no son para explicar los puntos teológicos de cada canción si no es para vacilar a veces si estamos pendientes a la letra pero a veces no porque se nos hace difícil entenderla súper rápido a los artistas les avisamos y le enviamos el vídeo para que lo vean antes de que lo subamos a la plataforma de youtube besitos para todos ustedes y vaciles en esta vídeo reacción no sé qué dije ahí disparate no sé qué quise decir pero la rima se me fue como estaba aquí como free willy ok no sé qué dijiste ahí no 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 sé qué dijiste estaba bien perdido hasta te contradeciste ok ok seguimos aquí cantando y estamos matando no 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 sé qué está pasando no está pensando no está analizando que estos raperos se aguante porque aquí llegamos puchu y yo no somos cobarde gracias gracias por ser para defenderte siempre estoy para tener yo back i got your back i got your back homie yeah oye estamos activos andre no lo están viendo aquí porque andre me lo pusieron a trabajar tú sabes trabajador es forzado en la vida tú me entiendes eso así pero él es inocente tú me entiendes él es producto del sistema él es inocente de todos los cargos que ustedes le quieran decir yo tengo unas maneras de cómo introducir un tema de una manera estúpidamente brutal no me voy a dar cuenta y tú me lo estás dañando puchu si yo hablando aquí inocente el tema que vamos a estar reaccionando de mani montes de mani montes sigue sigue yo por 10 segundos horrible montes porque no sé porque hasta ahí mont el último suspiro para decir es verdad lo voy a intentar de nuevo de mani montes ahora le hice más corto pero estamos ahí eso estoy mejorando cada día lo voy a hacer oye suscríbete a este canal oíste suscríbete al canal si no lo has hecho dale a la campanita tú tienes que estar ready para las reacciones de nosotros es la que hay combo estamos activos vamos a reaccionar a mani montes inocente esta canción entendemos que es bastante seria nosotros creemos que no vamos a fallecer tanto en este video pero estamos ready para escuchar tu lírica quizás eres inocente para varias personas pero quizás en este video reaction vas a salir culpable porque quizás textos tus amo vamos a estar analizando la letra vamos a estar analizando todo 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 puntos teólogos todo biblia y todo no creo inocente 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 tú me perdonas cuando me equivoco ajá yo me arrepiento porque lo probó la canción ya iba a empezar a payasear no chico no podemos payasear pero acaba de empezar la canción ya tienes algo para payasear es que bebe la camisita y parece que sale de full logger tú entiendes porque la delineante se le debe trabajar dos cosas dos cosas o está preso chico o está preso o está preso o está preso o es gerente de full logger con la camisita tú me entiendes no pero está preso ya te puede reír pucho usted tan charro manimonte no te vas a morar manimonte esto es de pana manimonte que te pasa esto es de pana que te pasa a ti vamos allá vamos a ver vamos a ver a ver si está preso ríete pucho hasta en nuestro canal antes usted tiene que reír ríete ese libre tú te quedas de reír ese chiste voy a tratar de no reír me voy a tratar voy a tratar tú te tienes que reír porque tú me vio a riachón está aquí ahora mismo vamos a ver dale zumba zumba vamos allá oye manimonte vamos a escucharte la primera lítica David vamos allá tú me perdonas cuando me equivoco eso es así yo me arrepiento porque lo provoco y me declaras indudablemente inocente inocente aunque me apunte el dedo de la gente ahí está tiraron piedras pero voy pa'lante y en aquel juicio por amor tomas en mi lugar inocente ahí es aunque me apunte el dedo de la gente tiraron piedras pero voy pa'lante saludos a la gente de Ipea que hacen los mejores ellos tienen suerte que nosotros los amamos tú entiendes mira mira las mejores alitas las comen en Ipea ya ya no es tanto no es tanto no me están pagando para eso aquí ahora mismo va a salir el loco no tampoco va a salir chico chico y el loco tampoco va a salir el diferente suerte que nos amamos y que lo mencionamos aquí era pero como te digo este chico que me gusta la pista en verdad me gusta la pista a mi para reggaetón yo para reggaetón soy como que medio arisco porque yo me gusta todas las canciones de reggaetón pero me gusta la pista pero lo que me gusta es que en verdad me sabe está bien está sencillo pero profundo me refiero porque está hablando de que la gente te enseñala la gente dice un montón de cosas pero al fin y al cabo papi delante de Dios cuando tú te arrepientes eres cuando te arrepientes eres full inocente porque si no te has arrepentido no eres nada inocente está chavallito está chavallito chavallito pero si te arrepientes eres inocente me entiendes y eso está brutal me gusta que aunque estamos quizás no hemos sido los más teólogos me gustan esos detalles de la canción de Marimonte y vamos a ver aquí los panos míos que están a fuego con las bebidas y Marimonte les va a decir algo para que se aquieten y les tumbe el pari acercado de dudas en la mesa rodeado de Judas y muchos de los que se me acercaron los que me acusaron fueron los mismos que me avanzaron antes y aunque reconozco merezco ese castigo pero una vez más ha sido bueno conmigo me perdonaste luego me desauraste y me acertaste sin mirar a mi condición y aunque reconozco merezco ese castigo pero una vez más ha sido bueno conmigo me perdonaste luego me desauraste y me aceptaste sin mirar a mi condición inocente aunque me apose el dedo de la gente tiraron piedras pero voy pa'lante Y en aquel juicio por amor Tomás de mi lugar Inocente Aunque me apunta el dedo de la gente Sí, señor. A mí, Manny Monte, por lo que yo puedo entender, él está bien rochado. Sí, y algo que dijo en la barra anterior que habló de los Judas, como que, ah... Que estaba en la mesa rodeado de Judas. Sí, y la gente que los traicionó fue gente que lo abrazó en un momento. Y eso está cañón, como que diache. Ahora mismo tú me puedes abrazar y mañana me vas a traicionar. Sí, él no está hablando de mí. Él no está hablando de mí. Él está hablando de los panas de él. Yo no sé de quién está hablando de él. Yo espero que no me traicionen nunca. No me va a traicionar nunca, por favor. Cállate la boca. No me traicionen nunca, por favor. Pero lo que yo puedo ver aquí, yo pregunto y pregunto, porque tú estás ahí bien serio, te estás pidiendo la canción bien duro. Sí, sí, sí. Lo que yo estoy aquí analizando es que para mí, que Marimón, no sé si... ¿Lo está llamando para janguear? Sí, obvio. Para que tú veas. Para que tú veas. Para que yo no soy estas cosas del día de hoy para nada. Para que tú veas. Déjame darte aquí unas letrecitas que dice el panamio, a ver si las consigo. Este día está tan atrás que no tiene sentido ya. Usualmente no soy un analista profesional. Este es el panamio hablando. Creo que es muy obvio que sí. Este no es bueno. Creo que es muy obvio que sí. El panamio seguro que lo están llamando para janguear no sea tan cabeciduro, pucho. Claro, pero para que la gente sepa lo que está pasando. Todo el mundo sabe lo que está pasando. Yo voy a que lo canté bien tarde. Todo el mundo sabe. Pero yo lo que estoy pensando y creyendo es que, por ejemplo, como Marimón se puso la almohada en la cara, se acostó. O como que yo pienso que para él o para la persona, quizás no para Marimonte, la persona que está representando a él, no sé, como que quizás es difícil. Como que ya entere, son sus panas también los que lo están llamando, pienso yo, ¿verdad? Así que yo estoy viendo como que son sus panas los que están llamándolo, como que para vacilar. Y él, pues papi, no, no puede ir. O sea, no es que le duela no ir, pero a la misma vez no es fácil porque son tus amistades. Quizás te rechazan porque tú estás ahora en otra etapa de la vida, ¿me entiendes? Como que no estás viviendo lo que ellos viven. Y que muchos, como que yo pienso que y como que aunque te señales, aunque digan diferentes cosas, no importa porque pues, exacto, tú delante de Dios, pues ya eres inocente. Vamos a ponerlo así, si te dan seguido, si te dan seguido, no sé si lo estás llegando, pero yo lo estoy viendo como que de esa manera. Y muchos hemos pasado por ese proceso de cuando llegamos a Cristo, pues como que esa lucha de como que con los amigos que no son cristianos, es como que diá, che. Bueno, si te invitan a hacer esto para algo que tú sabes que pues, como que no te conviene, pues quizás te duele. No te duele porque tú no te controlas. Porque vas a ir pa y a pegar. Si no es cierto, porque son tus padres y tú quieres estar con tus panas y como que quieres estar con ellos y también quieres estar en Lilea, etc. Así que yo como que vi de momento eso. Pero quizás no. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Yo sé que en verdad, el video y la iluminación ahí está viendo. Como que aquí hay una luz acá que esa no es la luz de la lámpara, por si acaso. Eso es una luz. Y entonces acá yo... Eso, bueno, obvio que es una luz. Sí, pero como que en verdad, en verdad, la iluminación en esa toma y como que ese cero está bien dura. Por si acaso, un detallito, ¿sabes? Un detallito. Una pizca de sabiduría. Ah, eso es lo que te quería decir. ¿Tú paraste el video para así eso? Simplemente. Tremendo. Gracias a aquel que lo... Al que hizo el video. Al que hizo el video. Aquí hizo el video. Excelente. Topshop. Ahí está. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué le pasa a esta gente con pistolas? Todo el mundo tiene pistolas, ¿verdad? ¡Chamora con los capos! ¡Chamora que todo el mundo aquí tiene! ¡Aquí todo el mundo tiene! Tú sabes, Mario, un teo full. Tú me entiendes. Bueno, ya que todo el mundo tiene a una... Y tú sacas aquí una. Pero mira, yo tengo el pana mío aquí. ¿Cómo es que dice el pana mío? Espera, a ver aquí. Ah, ya, gente. Pero yo tengo aquí como que... Yo tengo que estar más pendientes tacos. Sí, por favor, por favor. Zúmbalo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No lo tengo aquí. No lo tengo aquí. ¡Ah! Se me fue. Se me fue el pana. Se me fue el pana. Está bien. Se me fue el pana. ¡Pam! ¡Pam! Sí, sí, ese que yo tenía. Tiros para el diablo. Pero es que pues... Tiros para el diablo. ¡Pam! 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 Tiros para el diablo. Esta es la que... ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Tiro! Tiro, pero al diablo. Aquí está el pana mío con la de Glock activo. La 45, la AK-47. No, no está activo. No está activo. No está tan activo porque... Bueno, él la va a coger para algo. No sabemos para qué. Pero lo comico de todo esto es que... Al lado de la pistola... Hay una biblia. Está la biblia. Eso que tiene una pistola y tiene una espada. ¡Diá, che! No te voy a dar los cicos de eso. No te voy a dar los cicos de eso. No te voy a dar los cicos de eso. No. Loco. No, Dios. No, Dios. Está brutal. Esa analogía. No, no, no. No, no, no. ¡Wow! Porque una... No, no. Escucha. Un arma te quita la vida y la otra arma te da la vida. ¡Ave María! Una arma te quita la vida y la otra arma te da vida. Los tienes hablando en indio. Anakina. Paté. Guapake. Vea cómo los tienes. Anakí, Batú, Anakaba. Después de esa reflexión. Los tienes hablando en indio. Ahora que tú veas. Ahora que tú veas. Vamos a ver lo que hace el pana aquí con la pistolilla. Estamos profundos aquí. Tú me perdonas cuando me equivoco. ¡Ah! Es que se quiere suicidar el pana. No. ¿Y qué va a hacer? Ah, ¿tú sabes que se suicida? ¡Claro! ¿No ves lo triste que estaba? En verdad. ¡Ave María! ¡En serio! Yo sabía, te lo prometo. Yo no sabía. Pensaba que él iba como que, pues, como que él tiene esa lucha de ser malo o de estar en la iglesia. No, no, no. Él está pasando por un proceso difícil, pero... No sabía eso. Nunca vi, nunca pensé que se suicida él. Bueno, no es que se suicida él. Nunca pensé que los pensamientos de él fueran suicidas. Inocente, 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 aunque me apunte el dedo de la gente, tiraron piedras, pero voy pa'lante, y en aquel juicio por amor tomas de mi lugar. Inocente, inocente, aunque me apunte el dedo de la gente, tiraron piedras, pero voy pa'lante, y en aquel juicio por amor tomas de mi lugar. Delante de ti, tiraron culpable, pero me miraste a través de la sangre de tu hijo, y por eso que hoy soy inocente, manimo, 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 manimo. Porque Dios no, porque Dios, porque no envió a Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Brutal. Brutal, y que a través, como dijo, a través de la sangre de Jesucristo, somos inocentes. Ya, eso es lo que estabas diciendo. A través de, a través de la, exacto, a través del sacrificio en la cruz, exacto, pero tenemos que llegar a ese arrepentimiento. Full. Esa es la que hay. Somos inocentes, eh, porque, porque nos arrepentimos, porque ni lo merecemos, ¿verdad? Obviamente eso llegó por gracia, este, y cuando nos arrepentimos de lo que hacemos, pues entonces, exacto, pero me gusta porque cuando a veces nosotros metemos las patas, muchos de nosotros, o sea, constantemente lo hacemos, eh, seas cristiano o no seas cristiano, eh, exacto, te señalan, nosotros no te señalan a las personas, también te señalan a tu mente, ¿me entiendes? Te señalan a las personas, a veces tú te descartas, y no está mal que tú tengas un sentido de culpa, porque el sentido de culpa lo que hace es que puedas llegar a donde yo y decir, mira Dios, pues fallé. Pero, eh, como dice la creación. Exacto, hay muchos tipos de culpa, y hay unos que destruyen, hay unos que construyen, porque hay unos que te llevan a, 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 a arrepentimiento, como tú dices. Exacto, pero, vaya un momento que, exacto, si ya tú, te has sentido de culpa, vas a donde Dios, te arrepientes de todo corazón, ¿verdad? Que arrepentirse, no volver a caer en eso, ¿me entiendes? Claro. Que tú dices, mira, papi, yo me arrepiento, yo no quiero hacer esto más nada que tú, papi, tú no quieres ese pecado por, 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 por ningún lado de tu vida, ¿tú me entiendes? Porque, este, Dios te perdona por completo, y si ya ese sentimiento sigue ahí de culpa, tú tienes que entender que tienes que dar morir eso, porque ya Dios te perdonó, como dice la creación, ya Dios te declara inocente, ¿verdad? O sea que, este, porque a veces luchamos con pensamientos que están ahí toda nuestra vida, pero ya nos arrepentimos, ya no seguimos ni cayendo en eso, pero a lo mejor tu sentido de culpabilidad es tanto que no te digas, como que, cruzar y seguir para adelante, seguir creciendo, ¿me entiendes? Este, que eso está súper cool, y como dice el texto al final, como que, mira, sí, Dios, Dios, o sea, Dios no quiere que ninguno se pierda, o sea, Dios quiere que todos lleguen a la salvación, esa es la realidad del caso, Dios quiere que todos lleguen a la salvación, lo que pasa es que hay gente que decide, literalmente, rechazar a Dios, ¿me entiendes? De rechazar a Dios, y, 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 pues, porque no lo entiendan, porque yo no sé qué más, etcétera, Dios tendrá, con cada ser individual, eh, la batuta de decir, si son salvos o no son salvos, lo importante es que nosotros como cristianos prediquemos el evangelio, y que cuando vengan gente que se sientan así, este, que han fallado, que se sientan mal, nosotros podamos tener las herramientas para, para construir en ellos. Exacto, exacto, abrirle, o sea, abrazarlo, restaurarlo, y, 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 y eso mismo, como que, llevarlo, ¿verdad? Conducirlo al camino de, de la obediencia, ¿me entiendes? Claro. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que nos acerca cada día más a Dios, obedecerle a Dios, ¿verdad? Este, y hacer las cosas como se deben. La canción está muy buena, el mensaje está bueno, eh, Marimonte con el reggaetón, a fue Gembert, tenemos que ver entonces los otros, los otros videitos, si es que tiene otros videitos, este. Solo reggaetón. ¿Cómo? Solo reggaetón, se llama. Me imagino que entonces tú decís, va a ser reggaetón full, pero me gustó. Quizás hay una salsa o una... No, porque es solo reggaetón. Pues, ¿para qué dice que todo va a ser reggaetón? Pues claro que va a ser solo reggaetón. Te estás burlando de mí. Sí, un poquito. Te estás burlando de mí. Sí, no, y que también, la gente no va a ser inocente si no se suscribe a este canal. ¡Ay, tonta! Tú no puedes ser inocente si tú no le das al botoncito que está allá abajo. ¡Ay, tonta! Y te suscribe a este canal para que veas las reacciones más duras, más, 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 más que, más brutales, más, más, más extravagantes, más finas, más originales, más hermosas, más, eh, ¿cómo se llama esto? Este... Nos quedamos. No sabemos. Tremendo diccionario que tenemos en nuestra mente. Tú me entiendes. Llena blanco. Tú pones, tú rellenas el blanco ahí. Más, oye, pero, oye, Puchu, nosotros tenemos porque qué linda idea. Escribe los comentarios. O sea, tú las reacciones más que tú, lo escribes en los comentarios. Estas son las reacciones más... Sí, sí, se escribió un comentario malo. Sí, por favor, te lo vamos a borrar. Sí, sí, se ha. Estas son las reacciones más porquerías, más malas, más, más desorganizadas. Te lo vamos a borrar, canto. Y va bloqueado de la página y no vuelve a haber nada. No, nosotros te amamos como quieras. Ay, Dios. Vamos a ver encima como se les ama. Gracias por estar aquí. Y esto es por otro video de reacción de los duros. Esa es la que hay, nos vemos. ¡Boo!